Nos conectamos a la Metrópolis en la noventa y dos punto nueve en Santiago. La clave me escucha. Una treinta y un minuto, seguimos en Metrópolis en Radio La Clave, transmisión conjunta con el CDO y nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radio-laclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch Radio La Clave, nuestro canal de X Radio La Clave. Y Yalobis Aqua es un colágeno hidrolizado líquido de alta prureza, de origen alemán, fabricado en España, con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalobis Aqua fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría. Con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolizado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con Yalobis Aqua, otro producto de Arama Natural Products. Vitamina B1, B2, B5, B6, colágeno hidrolizado, te ayuda a la movilidad articular y a la recuperación muscular. Después de hacer deporte, después de hacer yoga, jugar tenis, jugar al pádel, jugar golf, salir a trotar, jugar al arco como lo hace el capitán, toma Yalobis Aqua, porque buena fuente de proteínas tiene, libre de gluten, rápida absorción y rico sabor a frutilla. Y su cuerpo se lo va a agradecer. Y recuerda que junto a Café Amati y Radio La Clave, tenemos un concurso espectacular. Estamos regalando y sorteando una máquina de café y seis meses de café de grano gratis. ¿Qué hay que hacer? Ingresa a www.cafeamati.cl Haz una compra con el código AMATIESCLAVE, sin importar monto y cantidad, y de inmediato entrarás en el sorteo que se va a realizar en los próximos días y que te estaremos avisando. Amati, la cualidad de un café fresco. MiCasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica y la más segura, te invitan a jugar y ganar en el deporte, en la entretención y en todo el fútbol del mundo. Si no estás suscrito, hazlo. Ingresa el código clave y al momento de hacer tu primer depósito, MiCasino.com te lo va a estar igualando. ¿Cómo es eso? Claro, si tú depositas 50.000, MiCasino te pone 50.000. Si son 100.000, 100.000. Y hasta el tope de 150.000 pesos. Y ahí arranca una aventura maravillosa que solamente la puedes vivir en la casa de entretenimiento online más segura de Latinoamérica. MiCasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, la más segura de Latinoamérica. ¿Por qué la más segura? Porque tu plata siempre está disponible para jugar, para pasarlo bien, para ganar, para cobrar y para retirar. Cuando tú quieres retirar tu plata, MiCasino.com es la más segura de Latinoamérica en el cashback. Y además, un poco, yo ayer decía que leí la entrevista de la gerente de marketing de MiCasino.com y cómo están innovando, cómo están en el servicio al cliente. Siempre la transparencia y la respuesta hacia el cliente es muy importante en MiCasino.com. Nos recomienda para mañana también, para mañana partidos de... Partidos del Brasileirao. ¿Ya? El Brasileirao. Mirasol enfrenta a América Mineiro. Gana Mirasol. Además, el resultado final es par. Guaraní enfrenta a Curitiba. Gana Curitiba. Y Guaraní anota mínimo dos goles. Diez luquitas a esos dos partidos. Otros formamos en dos millones y setenta mil pesos. Ahí está entonces la segunda recomendación del día en la voz de Rodrigo de MiCasino.com. Y tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en... Yo dejaba planteado un escenario que me parece que puede ser determinante en el desarrollo del juego y en poder eventualmente inclinar la balance. Me parece que si hay en la Católica algo bueno es San Pedri. Es San Pedri... Esa es la pregunta que te haría si yo, Cristian, y pelado. A ver. De los once jugadores que tiene hoy la Católica, la formación que uno tiene en la cabeza, ¿cuántos serían titulares en la U o en Colo-Colo? Hoy día para mí sería titular... Uno. Dos. Dos jugadores, para mí. Para mí. Podría ser San Pedri y Tapia. Dos con posibilidad de un tercero. ¿Cuál sería el tercero? Ampuero. No. Si estás jugando atrás del derecho. No. ¿San Pedri y Tapia? San Pedri y Tapia y Guillier. ¿Y para ti? San Pedri y Guillier. Y Guillier. Para mí, por ejemplo, hoy día Cepeda es más que Tapia. Hoy, hoy, jugando el peor hoy. Sí, sí. Y Fernández, para mí, es más que Tapia, que es el segundo delantero. Que es el segundo delantero a la U. Pero el resto de los jugadores de la Católica, ni uno es titular. Ni de cerca. Ni de cerca. Y los que agarran camiseta de titular, la devuelven rapidito. Y los que llegan... No, no, pero... Pero es para comparar un poquito los planteles y los jugadores que están enfrentando. O sea, yo creo que la Católica está tercera, no sé cómo. Sí, yo debo reconocer que hace un par de semanas, no sé cuánto, dije que veía bien aspectada a la Católica para la parte final del campeonato, que Tiago Nunes... Pero eso me lo terminó condicionando su salida de madre contra los árbitros, reclamar la programación, tener que dar explicaciones... Pero hay una mezcla... Hay una mezcla... Hay una mezcla... Hay una mezcla de situaciones. Una es la de Tiago Nunes, pero cuando Católica debió haber dado el golpe, que fue en el receso de la Copa América, y se abrió la ventana para traer tres jugadores, ahí fue el comienzo del fin. Trajo a Valver Huerta, que tuvo un gran ciclo en Católica, pero un jugador que no ha podido jugar, no se sabe si va a poder jugar, cuándo va a volver a jugar, que le podía haber aportado en la soledad defensiva. Extraño lo de Valver Huerta. Se fue a Menosi. Llegó Suki, que es el único que ha aportado, pero... Y Gentile. Pero ahí. Y después, Gentile. ¿A qué vino Gentile? ¿A aportar qué desde lo futbolístico? A ver, yo lo digo desde una visión objetiva. O sea, analicemos no solo lo que hizo el domingo, sino que... Lo poco de nada que ha jugado. Vamos para atrás. La conformación del plantel. Cuando tú eres equipo grande y conformas el plantel, se supone que lo conformas pensando en pelear al menos el título. Y la conformación del plantel, que aquí durante el año lo hemos analizado una y otra vez, no solo de Católica, sino que de la gran mayoría de los equipos, no fue la correcta. Yo creo que la Católica no tiene plata. O sea, no es que yo creo. La Católica no tiene plata. No tiene plata para contratar. No, la inversión y trae el jugador que está libre por el sueldo, y el jugador por el préstamo que está... Entonces, la Católica no tiene plata para contratar. La Católica trae lo que puede, no lo que quiere. Lo tiene para llamar a un club y decirle, oye, ¿cuánto me sale? No, no, o sea, para dar la cláusula. Yo no sé cuánto costó Gentil. No sé cuánto, o sea, entonces trajo a Arancidia, que tampoco era un refuerzo. Bueno, eso me pasó. Me voy a hablar. Pero no, yo creo que Arancidia ha sido el mejor. A ti no ha pelado. O sea, yo creo que... y además, no, yo creo que también hablar del mejor también. Yo siempre dije, de los que llegaron, o sea, no, Suki ha respondido en realidad. O sea, Suki ha jugado. Suki ha jugado. Sí, pero yo dije que Arancidia no era un refuerzo, era una incorporación. Y es así, y es así. A ver, si la Católica este año, la Católica este año, va a dejar ir a 13 jugadores, o 13 jugadores terminan el contrato. No puede jugar, no puede contratar 13 refuerzos. Contratar a tres jugadores más o menos buenos, y el resto son para completar el equipo. O sea, si uno cree que cada vez que un equipo contrata a un jugador es para ser titular indiscutivo, es un error. Es un error porque hay jugadores que son incorporaciones, y yo entendí, yo entendí que Arancidia era una incorporación, y ha jugado más, más o menos, pero yo nunca, nunca dije a Arancidia le viene a quitar el puesto a Tapia. Entonces, Gentil ni lo conocía, y entiendo que no estaba muy contento Nunes cuando llegó Gentil. Sí, entiendo yo también. Pero el problema es Valver Huerta. Valver Huerta es un problema serio, serio, porque llegó un jugador lesionado. Llegó un jugador lesionado a recuperarse a Chile con un sueldo que no es barato. Un sueldo que no es barato. Entonces ahí estamos en un problema. Y hay que ver qué pasa ahora cuando termine el año, y ya está resuelto que Nunes va a ser el entrenador, qué plantel van a armar. Pero, de aquí a fin de año, yo veo que la Católica no tiene muchas luces como para, o sea, yo no sé, le quedan 12 puntos, 15 puntos a la Católica, porque él tiene un partido venido con Colo-Colo. ¿Cuántos puntos irá a sacar? ¿Siete? Uf, es difícil el escenario. Yo siento y sostengo que hoy día lo que es Católica lo focalizo en un jugador como San Pedri. Ahora, claro, uno dice, bueno, pero San Pedri no las puede hacer todas. San Pedri no las puede hacer todas. San Pedri no puede ir a buscar. No, porque nunca las hizo. Nunca las hizo. Porque San Pedri es un jugador de área, y la Católica juega cada vez más lejos del área. Bueno, el otro día, el partido con, el partido del fin de semana, con la Unión, tenía que venir a la mitad de la cancha. Y ahí es donde San Pedri se pierde, porque no está acostumbrado a jugar de esa manera, no juega de esa manera. Entonces, si uno hace futurología, pensando en el próximo año, es complicado que se repita una manera de conformar el plantel, igual que la de este año, porque, como decía Rodrigo, se van a ir trece jugadores. Son muchos. No hay plata. No creo que traiga trece, tampoco. Pero los que traiga, tiene que traer una columna vertebral que responda. Trece terminan. Ya, ponte que se queden cuatro, pero se van nueve. Y tenés que traer cuatro buenos, buenos, sobre los cuales a lo mejor tú puedas construir la columna vertebral del equipo del próximo año, bien acompañado por los jugadores jóvenes, porque ese, el discurso del, traes lo que puedes y no lo que quieres. Entonces, quédate con lo que tienes, quédate con los jugadores jóvenes, juégatela, dale la oportunidad, ¿para qué traes a Gentiles si le puedes dar la oportunidad a un jugador que está trabajando en el primer equipo, que está ahí y trabaja todos los días? Eso es lo que yo no, eso es lo que no comparto, lo que no entiendo. Y además, ojo, no puedes conformar cualquier plan en el próximo año, porque Católica el próximo año va a vivir probablemente uno de los los hitos más importantes de su historia, que es la inauguración del nuevo estadio. ¿Qué quieres que traiga a Haaland, a Boussana? No, pero dentro de tus posibilidades... Pero si no está diciendo Rodrigo que no tiene plata, pelado. Repito lo que digo, dentro de sus posibilidades, trae el mejor equipo posible, y si no, apuesta por los jóvenes. Y si no, apuesta por los jóvenes. Y no es mejor eso que... Yo creo que en la Católica se juntan la peor situación, que no tiene muchos jugadores jóvenes, tiene Romero, tiene Rosel, pero no tiene una... Venezolano, Romero, Romero. Ah, Romero. Pero no tiene una gran cantidad de jugadores jóvenes como en otras épocas, y tiene poca plata, inaugura el estadio, yo no sé si era el técnico... Mira, es lo que digo yo. No era el técnico idóneo para la inauguración del estadio. No lo sé. Yo no lo entiendo eso. Bueno, yo tampoco. Pero ¿cómo? Pero no explica, ¿cómo no era el técnico idóneo? Pero si yo no estoy adentro. Lo que sí sé es que es lo mismo que ustedes saben, que Católica nunca, nunca ha renovado a nadie cinco años hacia atrás. O sea, en octubre... Mira los técnicos campeones de la Católica, terminaron y se iban, y se abría esa franja donde podía decidir uno y el otro. Partamos desde Beñat. Llegó Beñat, se fue. Llegó Quintero, se fue. Llegó Holland, se fue. Llegó Poyet, se fue. Volvió Paulucci, se fue. Volvió Holland, se fue. No duraban más, no duran más de un año. No duran más de un año. Entonces, ¿qué es lo extra que entrega Tiago Núñez? Que llegó por seis meses y ahora lo contratan por un año más. A más, yo todavía no encuentro ese extra. Mira, yo, desde lo deportivo, yo creo que Tiago Núñez logró darle un cambio a aire importante a la Católica, si la Católica cuando llegó Tiago Núñez estaba un décimo. Muy mal. Acuérdate, estaba un décimo también. Pero lo que no me gusta a mí es cuando Tiago Núñez se pasó a empezar a pasar de listo, hizo la trampa esa de querer expulsar a Tomás Taduraga. Que me parece que eso es impresentable y no me vengan con folclor, no me vengan con esas actitudes trasnochadas, no al lugar en el fútbol actual y bueno, yo no sé en el día a día, lo que sí es cierto es que la Católica tiene un plantel malo. Yo por eso le digo, cuando la Católica haga la comparación de un plantel con otro y te puedes dar cuenta que pocos jugadores de la Católica serían titulares en la U o serían titulares en Colo Colo, eso te habla del plantel y de la real competencia que te puede tener en el equipo. Pero bueno, el que está peleando el título es Colo Colo y tiene jugadores lesionados tiene solamente a Vicente Pizarro. Vicente Pizarro y Palacio que yo creo está entre algodones. Palacio Algodones. Y en una línea inferior hay otros de los que están ahí medio entre algodones como Castellani y otros jugadores más pero no son de los no es un Palacio por ejemplo, no es un pavé. Habló Arturo Vidal en conferencia de prensa. Anoche. No, habló anoche en su transmisión de streaming y dijo que... ¿Tú lo veís? ¿Lo oyes? Ya te dije el otro día pues pelado no tengo... No, o sea, no me llama la atención. Y no veo a Vidal no veo tampoco a Luis Enrique en su momento. De repente me topo ahí con mi hijo que le gusta ver a los streaming pero que hablan de fútbol internacional y que hablan cosas un poquito más coherentes y más serias ¿no? De fútbol, de partidos, de historia, etcétera. Bueno, habló Vidal. Cristian Maturana dice algo que es recierto que la Católica la renovación del estadio le va a pasar lo que le pasó al Arsenal que durante cinco años no pudieron competir porque no pudieron porque lo hablamos una vez también. Sí, eso pasa, eso pasa y es muy difícil sobre todo los clubes que tienen presupuesto acotado poder contratar. Pero defínelo e infórmalo como lo hizo en su minuto ¿Quién lo hizo? Joe Louis el dueño del Tottenham cuando construyó el nuevo estadio con Poquettino y que vivió los mejores años en la historia del Tottenham ¿Sabís qué? Este es el proyecto ¿Te sumáis? Yo te aseguro que no te vendo a ningún jugador pero no puedo traer a nadie porque el estadio Sí, pero lo que pasa es que no comparen los mezcados por pelado No, pero copia los buenos ejemplos adaptándolo a tu realidad No, porque cuando tú tienes un jugador que anda bien tú no le puedes decir no te vendo Es imposible mantener un jugador que ande bien mantenerlo en Chile Porque en Perú le ofrecen más plata que en Chile En Ecuador le ofrecen el triple Entonces, el modelo que tú dices que es mantener a los jugadores cuando tú estás en la Premier League se puede hacer porque los jugadores que llegan ya tienen un salario suficientemente claro, le tienen que ofrecer una fortuna para que se vaya pero en Chile es imposible ese formato no existe Todavía no hablamos de lo que pasa en la UBA pero habló Vidal habló Vidal voy a aprovechar de contarle algunas cositas antes de que vamos Rodrigo con el Poli con Yerco a ver, dijo los campeonatos siempre se definen al final que no es nuevo él dice nuestro objetivo primero era la Copa Libertadores y ahora vamos por pelear el título hay que ganar todos los partidos que se nos vienen no hay excusa y está la posibilidad de cerrar un año maravilloso con dos títulos mira esto Vidal dice a mí me gusta calentar los ambientes me provoca motivación ya que siempre no nos habíamos dado cuenta ya que siempre hablo antes se ha perdido un poco de hablar antes en el fútbol y lo que vivimos contra River nos va a servir para el futuro en especial para los más jóvenes entendí muy bien entendí nada mira a mí me gusta calentar los ambientes a mí me parece que innecesario es malo y en época están crispadas bueno pero está bien me provoca motivación dice que lo motiva esto de calentar el ambiente ya que siempre hablo antes y aquí dice esto que no lo entiendo se ha perdido un poco esto que había de hablar antes en el fútbol y lo que vivimos contra River nos va a servir para el futuro o sea que te acuerdas que muchas veces antes calentaba y el clásico de un lado no le sirvió de nada y no y además una pelotudez esta cuestión del folclore no que vamos a ir a no sé qué estadio y que del otro lado dicen oye no sé usted que no sé qué es la mirada de Vidal que uno puede estar o no de acuerdo yo no estoy de acuerdo a ver dice también yo Isla Aránguiz Marcelo Díaz debemos estar en la selección mira y dice la selección nos necesita ya pero mira está bien puedo compartir pero para estar en la selección Vidal tiene que tener una conducta ad hoc con una persona que te va a ser tu jefe no lo puede andar huevonando o sea si yo quiero estar en la selección aunque me parezca como las pelotas no voy a andar diciendo que oye huevón entonces yo creo que está bien y yo comparto que Arturo Vidal debe estar en la selección ser titular o no no lo sé pero si yo quiero estar en la selección tengo que partir teniendo una relación una relación de respeto de respeto hacia el jefe hacia el jefe entonces me parece que eso que dice Vidal claro él quiere estar pero hace lo que tiene que hacer en la cancha pero para estar en la selección tiene que ser en la cancha fuera de la cancha en la conducta en el descanso en una serie de cosas no es solamente lo que haces tú en los 90 minutos entonces me parece a mí que eso ahí yo no lo comparto ahora yo creo que el decir que tiene que estar Charles Arangui o también Marcelo Díaz dice que debemos estar pero eso Cristian eso es absolutamente subjetivo y son gustos porque yo creo que si tú le preguntás a alguien de la U te van a decir si Marcelo Díaz y Charles Arangui tienen que estar yo creo que no pero es lo mismo eso son visiones y para estar Charles Arangui tiene que contestar el teléfono y para estar Arturo Vidal tiene que hablar de Ricardo y no de huevón claro a propósito de Ricardo dice hablé cinco minutos con él está bueno todo lo que dice hablé cinco minutos con él con Gareca y nunca más hablé con él nunca más me llamó o sea descartemos que Vidal no fue uno de los que no les contestó el teléfono Arturo Vidal en ese tipo de cosas no se hace problema él tiene no va a no contestar el teléfono él prefiere contestar y decirle decir que no claro sí ah bueno dice que tiene una buena relación con Aníbal Mosa obvio que sí con la gente acá y creo que no tendré problemas con la renovación estoy tranquilo y al final del campeonato eso se resolverá pero voy a seguir ya que yo amo a Colo Colo lo dejo ahí porque tengo un par de frases más bastante interesantes Rodrigo de Arturo Vidal básquetbol tenis automovilismo vole atletismo y todos los deportes multidisciplinarios están en el polideportivo del CDO en Metrópolis es el polideportivo del CDO Metrópolis y ya tenemos al gran Yerco Ávila desde el CDO con toda la información del polideportivo Yerco ¿cómo estás? muy buenas tardes un placer saludarte ¿cómo están? Rodrigo Cristian Jorge a esta hora de la tarde como siempre un gusto saludarlos ¿me escuchan bien? ¿verdad? muy bien fuerte y claro Yerco bien perfecto perfecto bueno a ver mucha información del polideportivo sé que siempre el fútbol trae noticias ahora con con esta conferencia de Vidal con la Champions League pero un pequeño alto con lo que está pasando con los representantes chilenos del polideportivo alrededor del mundo justamente a esta hora está jugando Marcelo Tomás Barrios en su debut del Challenger de Braga en Portugal un certamen que se desarrolla en tierra batida y que por ahora está igualado uno a uno y el chileno que se está imponiendo en el tercer set por dos a uno y con el servicio a su favor quebró durante este tercer parcial ante el representante de Lituania Vilius Gaubas que tiene diecinueve años apenas ciento ochenta del ranking ATP y yo diría que una de las cartas interesantes que tiene el tenis europeo hablando de nuevas generaciones seguramente vamos a estar actualizando respecto a esta campaña de Marcelo Tomás Barrios que es importante que tenga este tiraje internacional en la categoría Challenger que es donde mejor se desenvuelve donde mejor tiene resultados así que quizás mañana si Dios lo quiere no vamos a estar ahí actualizando respecto a Tomás Barrios muchas gracias muchas gracias estaremos muy atentos de lo que pasa pendientes de lo que pasa con nuestra requeta Tomás Barrios ¿qué más tenemos para el día de hoy? Grandes grandes noticias sobre una referente de la natación nacional seguramente la nadadora más importante de nuestra historia nos referimos a Crystal Cobrich que no se cansa de conseguir buenos resultados y ahora se quedó con la medalla de oro en el sudamericano de natación que se está desarrollando en Cali Colombia otro campeonato más sudamericano para Crystal Cobrich con un tiempo de 8 minutos 40 segundos 84 centésimas para quedarse con el primer puesto en los 800 metros estilo libre una de sus de su especialidad digamos en la natación y que sigue marcando la diferencia a nivel sudamericano una Cobrich que ya estuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024 en los Juegos Panamericanos y a sus 38 39 años no recuerdo muy bien el número exacto sigue con la ambición intacta uno le pregunta bueno ¿quieres estar en Los Ángeles 2028? y ella dice ¿por qué no? ¿por qué no? si los desafíos están ahí para cumplirlos escuchemos a Crystal Cobrich que justamente se refiere a esta medalla de oro que es una medalla muy especial porque justamente se cumplen 20 años de su primer oro en el marco de torneos sudamericanos vamos mira mi primer sudamericano adulto fue en el 2000 mi primera medalla de oro fue en el sudamericano 2024 así que son 20 años de oro de excelencia de tratar de estar en lo más arriba posible sabiendo lo que significa representar al país fondista contenta obviamente después de los Juegos Olímpicos hubo un pequeño descanso pero bueno había que seguir para poder venir acá y ahora sí empezar otro ciclo para el mundial el próximo año bien contenta porque obviamente mi prueba mi mejor prueba son los 1500 así que para eso vamos a seguir ahora descansar un ratito y seguir con todo para los 1500 que son el miércoles a la tarde yo no la conocía hace mucho tiempo que no competía en piscina de descubierta así que eso también desde el 2009 porque después en los torneos de alto rendimiento como que se sacó por el tema del viento las condiciones climáticas así que feliz de poder estar así en unas condiciones la verdad que hace mucho que no lo disfrutaba así el aire libre ver un poco las nubes así que no pero contenta que a ver cuántas análisis cuántas aristas tiene esta esta entrevista estas cuñas de Chris Elcovich 20 años en el alto rendimiento sigue trabajando como si fuera estuviera empezando recién sigue manteniendo la ilusión sigue manteniendo el compromiso la verdad que este tipo de deportistas lo único que hacen es tener dar ganas dar ganas de seguir viéndola y que sigan tirando el carro de la natación coincido completamente sobre todo para las nuevas generaciones tener a una figura como Chris Elcovich de alguna manera te inspira en tu camino en caso de que haya ciertas dudas de que haya incertidumbre y ella siempre demuestra que a pesar de la experiencia siempre se puede imagínense campeona sudamericana con 38 años de edad vamos a los deportes colectivos en este caso con el hockey y césped porque hay noticias muy muy importantes en relación a las selecciones nacionales de cara a un nuevo ciclo olímpico ya pensando en Los Ángeles 20 28 según confirmó la federación a través de una actividad celebrada en las canchas públicas del estadio parque estadio nacional las canchas Claudia Schuller se realizó una reestructuración importante tal como les venía comentando hace un par de meses pero ya es oficial tenemos nuevo cuerpo técnico para la selección chilena femenina y también para la selección chilena masculina de diablas y diablos respectivamente ¿qué pasa con el equipo femenino? se hará cargo Cristóbal Rodríguez que tiene bueno un largo recorrido en el hockey césped y que ahora quiere tomar este gran desafío en el equipo femenino de las diablas reemplazando a ni más ni menos que a Sergio Cachito Vigil que por supuesto marcó un antes y un después un punto de inflexión en este equipo femenino en el masculino Emiliano Monteleone asumirá como el principal coach de esta selección nacional un profesional que también tiene un largo tiraje sobre todo en selecciones menores de nuestro país ha estado en procesos de mundiales en clasificatorias a mundiales en copas panamericanas y ahora va a tomar este gran desafío en la selección adulta masculina hay otro anuncio justamente en paralelo a esta conformación del cuerpo técnico de que Chile va a albergar la Nations Cup durante la próxima temporada que es un notición una Nations Cup que digamos es la de segundo orden más importante a nivel internacional del hockey césped y que Chile va a ser sede del campeonato femenino a partir del 24 de febrero justamente en el parque estadio nacional este certamen que recordemos entrega un cupo un pasaje a la hockey pro league que es el torneo por lejos más importante a nivel mundial escuchamos a Andrés Debit el presidente de la selección chilena de hockey césped que de esta manera realiza un balance de esta linda jornada y esta gran noticia para Chile para la próxima temporada hola bueno los dejo a todos invitados para la Copa Naciones que se va a jugar desde el 24 de febrero al 2 de marzo aquí en nuestra casa en el estadio nacional de hockey Claudio Schuller es un anhelo el hockey al mejor nivel posible para nuestras diablas hoy día en la última edición en Terraza fuimos terceros y venimos a hacer medalla nueva y a tratar de estar en la final y salir primeros para ascender la Rolik vamos a jugar contra equipos de primer nivel Nueva Zelanda que estuvo una olimpiada de Japón que estuvo una olimpiada contra Corea contra Irlanda contra Escocia contra Canadá y contra Estados Unidos que también fue olímpico por lo tanto vamos a estar a mejor nivel posible y creo que va a ser un espectáculo algo bastante único de poder vivir en nuestra casa así que feliz y los dejo a todos desde ya en Virgen aquí está Rodrigo yo lo conozco harto al que el reemplazante de Cachito Vigil un joquista que se formó en el Prince of Wales Country Club fue entrenador de Dama fue entrenador de Baroma y tuvo un paso importante por Bélgica entonces a ver si logra si logra traer un poquito la cultura europea y se le suma toda la empatía que tenía Cachito Vigil todo lo que generaba dentro del trabajo no solamente empatía Cachito Vigil era un trabajador que tuvo un giro importante en las diablas yo creo que puede ser un paso importante y también entendiendo que Cachito Vigil sigue siendo parte del staff de entrenadores del hockey femenino o del hockey en realidad va a estar en la parte formativa en la parte de agrandar el hockey para Chile así que ojalá que estos cambios de Cristóbal Rodríguez como entrenador masculino y Emiliano Monteleone como entrenador en el hockey en los diablos sigan un paso adelante porque el trabajo que viene haciendo la Federación de Hockey es un trabajo muy importante Sí, gracias Rodrigo por tus conceptos esperemos que sea un trabajo paulatino con Sergio Cachito Vigil ahora desde un lado más administrativo más relacionado a las visorías para la formación de nuevos talentos solamente para cerrar buena participación del Team Chile en el sudamericano de atletismo sub-23 que se estuvo desarrollando en Bucaramanga siete medallas para el equipo chileno y una de oro destacamos a Nicolás Numair que se quedó con la medalla dorada en el salto alto con un intento de 2.05 metros realmente un crack Nicolás Numair el representante del Team Chile con esta presentación bien redonda siete medallas una de oro y seis de bronce para el equipo chileno los nuevos talentos que seguramente van a estar marcando la pauta a futuro para nuestro equipo nacional Jerko Ávila muchas gracias por el completo informe bien muchachos les mando un abrazo que estén muy bien ahí estaba Jerko Ávila periodista del CEO que nos entregó hoy el polideportivo vamos a una pausa metrópoli esperando nos despedimos la gente del CEO que nos acompaña durante la primera hora de programa vamos y volvemos revisamos las noticias más importantes del mundo